¡Hola a todos! Bienvenidos a este canal, el nombre de Alex Neck. Vamos a ver lo que viene siendo el parche 3.7, cual va a llegar en December 19, siguiente semana. Vamos a parar esto un poco más rápido. Heiri es un personaje de 5 estrellas, Infernar, que es una luchadora que agrega efectos al equipamiento, por ejemplo, y hace daño a un área. Primera habilidad, hace daño a un enemigo, basado en el ataque y defensa de Heiri. Recordemos que Heiri es una defensora, no atacante. Inflige posiblemente bajada de defensa. Y una vez ascendida, podemos quizás poner este Morden Heart, que es como derretimiento del equipamiento. La segunda habilidad, la forja en llamas, hace daño a todos los enemigos, basado en la defensa de Heiri. Y hasta cierto porcentaje de daño basado en ella, pero también basado en la vida máxima del enemigo, hasta cierto porcentaje. Tercera habilidad, hace daño a un área a todos los enemigos, basado en el ataque y defensa, puede imponer marca, 25% más de daño del enemigo. Y quizás también este efecto derretimiento, puede dar lo que viene siendo esta maestría de la forja, digamos, al área a lo que tenga más ataque y no tenga esta maestría. Si este personaje ya tiene la maestría, se va al siguiente personaje, creo entender. ¿Qué es lo que hace este derretimiento del equipo? Pues directamente lo que hace es que el efecto secundario del equipamiento enemigo se caduque, se derrite. Por tal, si un enemigo tiene sed de velocidad, pues ya no recibe esa velocidad extra. Si es de contraataque, ya no puede ser contraataques. Si es de rayos, pues ya no tienes el daño crítico que tenían anteriormente. Por ejemplo, si se trata como, por ejemplo, NPCs, unidades del juego, pues no podemos quitarles, pues no tienen equipamiento, ¿cierto? Pues se le puede bajar el ataque y la defensa, pero la heading no puede ser afectada. Por lo tanto, es importante tenerla como enemiga, que eso no funciona. Lo que hace esta maestría es que el personaje que tenga la maestría va a tener un efecto secundario. Este efecto secundario será basado en el efecto del set que Hedy tenga. Digamos, Hedy tiene un set de ataque y de defensa. Y tenemos nuestro personaje de daño, Zeus, que usualmente tiene rayo y contraataque. Pues ahora puede ser tener el efecto de rayo, contraataque, de ataque y de defensa, mientras tenga este buffo. Pero no se pueden sumar los mismos efectos del mismo set. Por lo tal, quieres tener distintos set, equipamiento, que personajes, por ejemplo. Siento que Hedy es un personaje un poco más de soporte, honestamente. Vamos a ver que su segunda resonancia es muchísimo. Por ejemplo, cuando Hedy caiga, va a dar esta maestría al aliado, a todos los aliados, digamos. Que no tengan esto, la maestría. Va a hacer daño a todos los enemigos basado en el ataque y defensa de Hedy. Va a poder también, quizás, poner la marca con este derretimiento de equipamiento. Y le va a dar esta maestría al aliado con más ataque y que no tenga esta maestría. Cuarta resonancia, cuando haga un golpe crítico. 20% de chance de quitar un buffo del enemigo. Resonancia número 6. Segunda habilidad, por ejemplo. Cuando Hedy reciba un golpe. Es una pasiva. Le va a poder infligir este derretimiento de equipamiento al atacante. Principalmente para aquellos que hacen daño en áreas. Le va a poder hacer daño a todos los enemigos basado en las defensas de Hedy. Y la vida máxima del enemigo, hasta 100%. Y también puede recuperar vida dependiendo del porcentaje hecho. Vamos a tener lo que me hicieron los eventos pasados dependiendo del personaje que tengas. Exceptando a Junshuan. Que vamos a poder conseguir buenas recompensas, por ejemplo. Y así está su space. Nos dimos cuenta que Hedy venía en camina. Pues ahora tenemos lo que me hicieron Hedy, Troika, Feria, Renzi, por ejemplo. Y ojo, que está empezando a salir lo que me hicieron Siag. Así que, quizás, amantes de Siag. Pues tenemos buenas noticias. Posiblemente venga también. Muy bien. Warm-ups. Quinta temporada creo es. Te amo lo que me hicieron el skin de Elite One. Siempre y cuando tengas el rango de maestro. Y recordemos, una vez llegas al rango de maestro. Puedes comprar las skins de la tienda de referente al warm-up. Otros elementos secundarios. Por ejemplo, el casino de las opuestas. Tenemos el Heron Box. Que da buenos recursos. El Zodiac Trials es un nuevo evento. Pero mecánicamente no es nuevo. Siempre metes a dos equipos. Que vas a hacer 12 diferentes pisos de desafíos. Y vas a poder ganar recursos. El evento de solsticio. Básicamente entras al juego. Recibes recompensas. Gasta su energía. Ganas premios. Ganas decoraciones. Pero desgraciadamente no son permanentes. Personajes legendarios que vamos a estar en leer. Heri. Que es legendaria de Infernal. Junto con Yuhime. Yuhime es muy buena. En lo que me enseñó su habilidad de capitán. Y que puede como... Deberitar a ser enemigo un poco más flojito. Ya que puede quitar límite de vida máxima. Yamato. Hasta el día de hoy no es tan bueno. Y quizás en el futuro. Quizás pueda ser usable. Puesto que junto a él y Jin Yuri. Han recibido balance de personajes. Cosa que han pasado mucho tiempo. Que no tenemos eso. Personajes. Personajes que hacemos. A la jala de batallas por ejemplo. Se ha dado una pausa. Personajes que tienen efectos de esto. Se les va a quitar. De momento. Quien sabe si vamos a tener jala de batallas. O tenemos otra cosa distinta. Personas que utilizan lo que viene siendo. Puntos de guerra automático. Si vienes perdiendo. Vas a tener la chance de. Hacer manualmente. Sin perder un ticket directamente. Personajes que vamos a tener. Cambios de balances. Le damos a Donner. Entre sus habilidades. Creo que es. Que no es afectado. Por habilidades enemigas. Por ejemplo. O ninguna habilidad. Tal cual. Por tal. No le tiene miedo a Nua. Sus enfriamientos. Han sido acortados. Lo cual es muy bueno. Creo que es. Instantáneamente. Se aplican los Turner Cracks. Lois. Lois. Es un personaje. Que. Ha perdido daño. En sus ataques. Pero. Que le han dado. Eh. La estadística. Que cada punto. De velocidad. Le da cierto. Porcentaje de daño. Lo cual es realmente. Muy bueno. En ese sentido. Y creo. Que le han cambiado. Lo que me dicen. Sus estadísticas. En general. Y. No sé. Qué más. Creo que. Oh. A momento. De bajar. Un enemigo. Reduce. Todos. Los enfriamientos. De sus habilidades. Creo que. Lo que dice. Ra. Un personaje. Que. No se utiliza. Realmente. Mucho. Por sus. Stacks. En lugar. De conseguir. Dos stacks. Por buffo. Ahora son. No. Un stack. Por buffo. Ahora. Se dan dos. Por tal. Posiblemente. Sea mucho más viable. Quien sabe. No le han cambiado. El daño. Así que. No sé. Y. En un personaje. Que le han bajado. Creo. No. Le han subido. El ataque. Argo. Que tiene chance. Ahora. De bajar. Defensa. Tal cual. Que le han cambiado. Lo que viene siendo. Su. Ascensión. Creo es. Y. Lo que viene siendo. Su tercera habilidad. A momento. De hacer un golpe crítico. Puede bajar. La. Enfrimiento. De su tercera habilidad. Por ejemplo. Biontina. Según. Tengo entendido. Puede hacer mucho más. Daño. Según lo que yo. He leído. Por allí. Según lo que yo. He leído. Pero bueno. Obviamente. Entre más. Buffs. Tenga el enemigo. Menos. Más daño. Verdad. Se le va a poder hacer. Pero bueno. Apolo. Obviamente. Se le va a subir un poco más. El ataque. Pero más que nada. La capacidad. De controlar al enemigo. Vamos a ver. Que una vez. Le vamos a quitar. De buffos. Le van a quitar. Más puntos de acción. Mucho más. También. Lo que viene siendo. En lugar de hacer. Todos los golpes. Bueno. En lugar de hacer. Último golpe. Que reduzca. A los puntos de acción. Y ser absorbidos. Ahora son. Todos los efectos. De reducción. De puntos de acción. Se han cambiado. A absorción. O sea. Muy bueno. Cecilia. No sé exactamente. Sé muy bien. Que son muchas cosas. Entre ellos. Su primera habilidad. Ella puede curar. Basado en el ataque. Que ella haya. Hecho. Le han subido. Un poquito más. El ataque. También. Creo que. Lo que viene siendo. Su habilidad. Que al momento. Revivir. Sube un montón. De. Enfríamiento. Ya no va a pasar. Lo cual. Realmente. Muy bueno. Para ella. Por ejemplo. Lo que viene siendo. Su resonancia. Número 6. Ahora. Ella puede. Dar. Subida de ataque. Lo que viene siendo. En Crimson Protection. En lo que viene siendo. Su resonancia. Número 2. Todas las habilidades. Enfríamiento. Para. Las. Unidades. Revividas. Se le vean. A. Quita. Lo cual. Es realmente. Muy bueno. A mi punto de vista. Jin Yuri. Aparte de. De subir. Sus daños. Por ejemplo. Le han. Le han. Como decir. Ya no. Es afectado. Por habilidades enemigas. Que incrementan. Bueno. Ya no. Ya no. Es infectado. Por otras habilidades enemigas. En general. Por tal. Siempre va a tener. Su modo. Demonio. El problema. Es que. Va a pegar. Más fuerte. Es un único malo. A mi punto de vista. Y si lo tenemos. Como enemigo. Pues. Nos va a partir. A la madre. Con un. Con un. Chancriazo. Que nos van a. Meter. Por ejemplo. Aquí podemos ver. Que Jin Yuri. Su. Velocidad. Creo es. Es justamente lo mismo. Pero bueno. ¿Cuál es el siguiente personaje? Que es demasiado. De Jin Yuri. Yamato. A lo que. Segundo a lo que he leído. De Yamato. Básicamente. En lugar de ser. Ataque. Y vida máxima. Ahora son. Ataque. Y defensas. Es un personaje. Que ahora. De ser soporte. Ha sido. A defensor. Ahora hay muchos defensores. En el juego. Que otra cosa. Más. Si. Oh. Este efecto. De. Tuner search. Dice que absorción. De puntos de. De opción. Ya no puede. No puede ser. Resistida. Pues. Ha sido. Cambiada. Cuando. Seré. Cuando. De. Cuando. Haciendo. De. Un buff. El que. Mentara. La defensa. De. Aliados. Seleccionados. Por ejemplo. También. Todo lo que. Haciendo. Sus estadísticas. De. Que. Daban. Vida. Ahora. Son. Defensas. Y. Su vida. En general. Ha sido. Reducida. Lleve. Un personaje. Que. Tampoco. Se. 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 Han usado. I'm sorry. I'm sick. Según. Lo que he leído. Un poquito. De su mecánica. Ha sido. Cambiada. Por ejemplo. Anteriormente. Podía. Poner. Sello. De. Juicio. Ahora. Directamente. Lo que va a venir. Haciendo. Es. Que. Va a incrementar. Los puntos. De acción. De Javet. Cuando. Haga un golpe crítico. Por ejemplo. También. Lo que viene siendo. Su tercera habilidad. Que. Es. Infrax. No se puede resistir. Lo que viene siendo. Las. Enfermedades. Que se le meten al enemigo. No se puede resistir hoy. Por lo cual. Es muy bueno. Para. Por ejemplo. A Pep. O contra Genie. Muy. Pero muy bueno. En ese sentido. Resonancia. Número 6. Ha sido afectado. También. En el cual. Ahora. Algo nuevo. Es que. Es inmune. A dormir. Y aturdimiento. El lane. Cosa. Que no se exactamente. Mucho de ella. El lane. En general. Pues le han incrementado. Lo que viene siendo. El ataque. Como vamos a ver aquí. Igualmente. Aquí. Lo que le han hecho. Al lane. Por lo tal. Creo que está bien. Siempre supimos que al lane le faltaba un poquito más de daño. Tenemos igualmente a Ophelia. Igualmente. Lo que viene siendo su primera habilidad. Si el enemigo no fue caído por ella. No lo bajó. Ganará un escudo por dos turnos. Y el escudo será. Pasado en la vida máxima de ella. Lo cual hace que dure mucho más. Y a su vez. Puede quizás. Hacer más. Golpes. En general. Lo que no me gusta mucho. O más daño. También lo que era. La resonancia. De que. Si. No se bajaba el enemigo. Y ganaba el escudo. Como dijimos anteriormente. Que era 20% de la vida. Ahora su nuevo efecto. En la resonancia número 2. Es que después de atacar. Si el enemigo tiene mucho más. Cantidad de número de debuffos. Lo que viene siendo la habilidad de Butterfly Dreams. Su enfriamiento va a ser acortado. Siento que está muy bien. Ya que tenemos el efecto. Tal cual. Como base. En lo que viene siendo Ashley. Pues simplemente. El escudo que le va a dar. Ha sido incrementado. Lo que viene siendo aquí. La resonancia número 6. Es que. Según esto. Es una nueva pasiva de efecto. Y es que. Va a ganar. Un stack de. Arcoiris. Por ejemplo. Después de utilizar. Cualquier habilidad. Lo cual es realmente muy bueno. Puff. Muy pero muy bueno. Porque Ashley depende mucho de estos arcoiris. Y. Estos efectos. Muy buenos. Pero bueno. Número 14. Ajustes en efectos. En general. Vamos a ver que. Sangrado. Ha sido uno de esos. En el cual. Vamos a. Daño. Ahora no será 50%. Pero más. De. De tu porcentaje de daño. El veneno. Igualmente. Ha sido afectado. En el cual. Uh. Me gusta esto. Porque obviamente. Vamos a hacer daño. Al inicio de su turno. 4%. De vida máxima. Pero. Dice que. Cada vez que. El veneno. Sea infligido. Ah. Al enemigo. La. El enemigo. Su curación. Recibida. Será reducida. Puff. Está muy bien. El de. Stilt. O sea. Como. Vigilar. No. Voy a ser espía. Pero. ¿Sabes? Me refiero. O sea. Camofaje. Ah. No sé. Como dicen. Pero. Lo que viene diciendo aquí. Nuevo efecto. Es que no puede ser. Ah. Golpeado directamente. Pero va. A ser afectado. Por daño en área. El ataque. El ataque del atacante. No va. Ah. A activar. Los contraataques del enemigo. Lo cual realmente es muy bueno. Este efecto. El efecto de congelamiento. Es que. Ahora. El enemigo. No puede tomar acción. O. Ganar puntos de acción. En efectos. Por ejemplo. Eso está muy bien. Uff. Bueno. Realmente es todo. Directamente. No sé. La parte más importante. Que ustedes vengan. Leyendo. Este. Parche. Pero me gusta. A mi punto de vista. Me gustan. Estas mejoras. Sé que por ejemplo. Tom nos ha dicho. Que el juego. No va a morir. Que hay problemas. De administración. Que la administración. Quieren que se guarden. Los secretitos. Que se saben ellos. Pero Tom. Perea por nosotros. El mejor comentarista. Del juego. En el cual. Podemos ver. El review. Del parche. No era bueno. No tenía nada. Por eso la gente se enojó. Obviamente. El highlights. Tenía un poco más. Y lo que viene siendo el parche. Pues tenemos. Mucho más noticias. Es simplemente. La manera en que la administración. Los higher ups. Quieren correr el juego. Desgraciadamente. Pero. Que Tom. Está como pushy pushy. Para sacar más información. Porque sabe que. Nos estamos quedando. Sin contenido. Y que a su vez. No sabemos nada. Pero dice que. Hay cositas. Muy importantes. En un camino. Pronto. Y que. Tenemos que tener paciencia. Básicamente. Es un video. Que voy a tener que subir. Después. Una vez termine. El día de mañana. Mi último. Ensayo. De. 15. 20 hojas. No sé cuántas tenga. Tengo. Trece de momento. Pero. Nos vemos. Ya después chicos. Y hasta la otra. Chao. Chao.